El otro día subió Tom Statton, del canal de YouTube Tom Statton, un vídeo en el que intenta hacer un helicóptero propulsado por aire comprimido. Él ya ha hecho bastantes aeronaves propulsadas por aire comprimido y otros vehículos y se le da bastante bien. Pero este helicóptero no consiguió volarlo. Él en una parte del vídeo enseña todos los tipos de helicóptero y la manera en la que contrarresta el toque producido por el rotor. Ya sabéis que el rotor del helicóptero produce una resistencia aerodinámica que hace que el helicóptero tienda a girarse en dirección contraria. Por eso tiene luego un rotor pequeño en la cola que es lo que lo mantiene derecho. Hay otros sistemas en los que tenemos dos rotores iguales girando en direcciones apuestas, bien puestos uno detrás del otro o uno encima del otro, que es lo que contrarresta el torque y hace que el helicóptero no dé vueltas sobre sí mismo. Él al final decidió hacer el helicóptero con rotor principal y un rotor de cola. Pero se le olvidó nombrar uno de los tipos de helicóptero que no produce ese torque. Esto se llama helicópteros Tipjet, que lo que hacen es tener el motor en la punta de las palas de los rotores. Este chorro de aire a presión, bien un motor de reacción o un motor cohete o aire comprimido, produce un torque en las palas, por lo tanto no produce un torque entre las palas y el fuselaje. No necesitamos rotor de cola y es más simple. Ha habido varios helicópteros a escala real que han usado este método, lo que pasa es que son muy ruidosos y poco eficientes. Aunque lo bueno es que son muy simples. Entonces para algún modelo sí que ha funcionado bien, porque es muy simple y se usan motores muy sencillos. Bueno, la idea que he tenido es una botella de aire comprimido. Esto me aguanta unos 11 bares, o sea que es bastante presión. Y luego tengo este, que es el rotor, va a ir conectado a la botella y va a girar todo entero. Igual que un helicóptero de suerte de juguete que lanzas haciendo así. Dentro de la botella tiene un tapón de metal que hace junta en esta junta de goma eva. Y luego con este clavo de encima, empujas la bola hacia adentro, el tapón de metal, abres y entonces ya empieza a salir el aire. ¿Veis? Muy sencillito. El aire luego va por dentro de las palas, que están impresas 3D también, y sale por las puntas. De momento le echo un agujero de un milímetro, y si veo que no tiene suficiente empuje, pues le haré el agujero más grande. Con esto espero conseguir hacer un helicóptero progresado por aire comprimido. Estas piezas de aquí son también impresas 3D, pero en filamento flexible. Así las palas se pueden mover para absorber vibraciones y por si se choca, que no se parta, porque este es un punto delicado. Ha tapado ya el tapón metálico. Me voy a poner gafas, no voy a explotar la hélice. Vale, y ahora voy a empujar esto para adentro, empieza a funcionar. Vale, no ha explotado nada. A ver, le voy a meter más presión ahora a ver qué pasa. Como ya veis, lo he puesto a 7 bares. ¡Explotó un ala! Realmente el tubo que va por dentro del ala, impresa 3D, había quedado bastante duro. Pero claro, en cuanto tiene una pequeña fuga, al ser una sola capa, pues ya se mete el aire aquí en esta parte, que también es una capa, pero plana. Y esto ya la presión no la aguanta. Y veis, aquí es donde ha estallado. De momento fracaso. Al estar las helices presurizadas, ha explotado esta y ha escapado toda la presión por aquí. Lo que voy a hacer ahora es, lo que es la pala, hacerla súper ligera, pero ponerle un tubo por dentro, que es el que aguante la alta presión. Y lo que es la punta de la pala, sí que hacerla de plástico más duro, para que aguante la presión y la redirija. Porque esto está impreso igual que un avión impreso 3D, con una sola capa. Entonces no es muy rígido. Sobre todo que es que 7 bares es presión fuerte. Ha estallado directamente. Plan B. Usar de tuberías para dentro de los rotores, en vez del tubo impreso 3D, que se ha hecho por dentro. Usar varillas de fibra de carbono. La pala, hacerla luego impresa 3D o de foam por fuera. Y luego poner la punta, la tobera impresa 3D. Esto yo creo que se aguantaron las presiones. Voy a probar con una, lo voy a pegar, voy a tapar los otros dos agujeros. Y a ver qué empuja produce. Mucha velocidad, ¿eh? Yo esto lo veo posible. Yo lo veo. Vale, prueba con el nuevo sistema. Aquí la varilla de carbono hueca. Las toberas impresas 3D. Boquilla de un milímetro y medio, de momento. Si no da empuje, la abriré un poco más. Y aquí, filamento flexible. Para que las palas doblen un poco. Todavía falta lo que es el perfil de aerodinato. A ver, ¿eh? Vale, tiene mucha chicha. Esto va a volar seguro. A ver, otra prueba. Preparados, listos, va. ¿Pero la velocidad? Le voy a tener que hacer las boquillas más pequeñas, ¿eh? Voy a hacerle unas palas de polistireno. Bien aerodinámicas. Se las pegaré en los tubos y ya está. ¡A tomar por culo! ¡Joder! Forrado el papel celo y terminado. Vamos a volarlo. ¡Ah, ahí lo vi! ¡Siete bares! ¡Sí! ¡Ah! 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 Toma ya, ¿eh? Ya la tiene siete. ¡Listos, va! ¡Eh! Pasé por encima del cable. Toma, ¿eh? ¡Cómo vuela! Ha pasado por encima del cable, sí, ¿eh? ¡Ya salto! ¡Estamos! ¡Preparado, listo ya! ¡Hostia, qué duro está ahora! ¡Ahí sube como un cohete! ¡Ja, ja, ja! Tengo libre a los árboles y todo, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Ha ido esquivándolo todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya va piloto automático! ¡Ja, ja, ja! Pues éxito total. Ha volado muy bien. En teoría este tipo de helicópteros es menos eficiente que un helicóptero normal con una turbina, como el que hizo el botón Pero en este caso es más eficiente y no sé por qué razón La turbina igual no estaba hecha perfectamente o lo que sea También este modelo es súper ligero, entonces el empuje que tienen que producir los motores es muy muy pequeño El agujerito de las puntas es de un milímetro de diámetro nada más Entonces gasta muy poquito aire y produce suficiente empuje para mantenerse así mismo Si tuviera que meter mucha más presión y ese rotor girar mucho más rápido Posiblemente la resistencia que producen las tuberías haría esa pérdida de eficiencia Pues nada, si os ha gustado el vídeo suscribiros y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!